¿Qué es Occidente ha regresado a los griegos muchas veces a lo largo de la historia? Reconoce a Grecia como su matriz cultural. Sin embargo, cabe preguntarse por qué regresar ahora, en el siglo XXI. Nuestros problemas son tan nuestros, son tan nuevos, son tan distintos, que parece que habría que justificar tal regreso. El cambio climático, Internet, las redes sociales, nos ubican en un mundo completamente inimaginable para un ateniense de la época de Pericles, por ejemplo. ¿Por qué regresar a los griegos? Permítanme ensayar una primera idea. Creo que ese Occidente ha regresado tantas veces a Grecia porque la reconoce, al mismo tiempo, como un origen histórico y como un origen espiritual. Un origen histórico explica la primera vez, el primer dónde, el primer cuándo. Algo se creó, algo surgió, un proceso comenzó. Pero un principio espiritual tiene la capacidad de operar como principio originante, capaz de operar a través del tiempo, a pesar del paso del tiempo, impulsando, animando. Creo que Grecia ha operado así y sigue operando así para nosotros. La palabra neuma es la palabra que los griegos tenían para decir espíritu y significa aire, hálito, aliento vital, principio de animación. Creo que nuestra conexión con los griegos conecta con eso. Los griegos pueden ser para nosotros hoy en día también eso, un principio de animación, en nuestras búsquedas propias, para enfrentar nuestros propios problemas. Permítanme presentar tres razones para aproximarnos a los griegos. La primera razón reside en el valor que le dieron los griegos a la vida reflexiva. Visualizaron que no hay individualidad si no hay una vida interior que precisamente consiste en la práctica de la reflexión. Todas las escuelas filosóficas griegas coincidieron en el mismo punto. La filosofía no es importante para la vida, la filosofía es importante para tener una vida, una vida propia, una vida que nos apropiamos en el proceso de vivir con conciencia, el acto de vivir. Conversación con uno mismo, la llamaron también. Una conversación en la que uno evalúa, calibra, pondera las decisiones y las acciones que va realizando. La resistencia a pasarle a la vida por encima, la resistencia a vivir desconectado de uno mismo. La vida reflexiva es precisamente eso, una vida consciente en que el sujeto se vincula consigo mismo, se sigue la pista y trata de lograr la mejor versión de sí mismo. La vida reflexiva es la resistencia a pasarle a la vida por encima. La vida reflexiva es la resistencia a uno quizás de los mayores peligros que tenemos los seres humanos, que significa llegar tarde a nosotros mismos. Un recordatorio. Los griegos pusieron la virtud como objetivo de vida. Y el concepto de virtud significaba para ellos excelencia. La palabra areté significaba excelencia. Concibieron que los seres humanos tenían un potencial alojado en su ser que tenían que desarrollar, que tenían que desplegar. Y que debían intentar además desarrollar la mejor versión de sí mismos. Pues bien, nadie puede desarrollar la mejor versión de sí mismo si no se conoce a sí mismo. Nadie puede conocerse a sí mismo si no practica la vida reflexiva. El gran recordatorio de los griegos es precisamente recordar que en esa conexión, en esa fidelidad, en esa no adulteración de nosotros mismos, está esta práctica que funda nuestra individualidad y que funda nuestra responsabilidad vital. La vida reflexiva. Una segunda razón la encontramos en el profundo sentido de comunidad que tenían los griegos. Permítanme recordar lo que aparece en un pasaje del libro primero de la política de Aristóteles. Aristóteles, en ese lugar, define al ser humano como un animal social y cuando tiene que explicar en qué se justifica esa definición, señala que el ser humano es un ser dotado de palabra. La palabra sería un dato exclusivo de la condición humana. Pues bien, si eso es así, si se trata de un rasgo característico, único, propio de los seres humanos, quiere decir entonces que el proceso de adquisición de la palabra es un proceso por el cual nos humanizamos. ¿Cómo adquirimos la palabra? La palabra no se la da nadie a sí mismo. Nadie se da solo la palabra. La palabra nos la dan los otros. Y por lo tanto, no es exagerado decir que en ese gesto de herencia de la palabra, de incorporación al lenguaje, operan los otros, que son los otros los que nos humanizan, son los otros los que nos habilitan en humanidad. Desde ese punto de vista, ningún griego diría una frase como la siguiente. Yo no le debo nada a nadie. Existe la experiencia de la deuda con la comunidad de pertenencia, de la responsabilidad con la comunidad de pertenencia. El concepto de ciudadano en Grecia canalizó y expresó esto. El ciudadano griego se sentía demandado por una lógica de contribución y de retribución a su comunidad de pertenencia. Pero fíjense, los griegos incluso fueron más allá de eso. Diógenes, el cínico, los estoicos, llegaron al punto de desarrollar la imaginación moral y pensar el ideal del ser cosmopolita, el ciudadano del mundo. Y con eso, podríamos decir nosotros, con la distancia que nos dan los siglos, los griegos nos dejaron como herencia, como legado, una tarea, un desafío moral. Pensar un tipo de mundo máximamente inclusivo, un tipo de nosotros, una idea de nosotros, máximamente expandida. Lógica de la inclusión, lógica de la empatía con todo ser humano. Una tercera razón, para volver a los griegos, una tercera fuente de inspiración que podemos encontrar en los griegos, está asociada a su idea de la armonía. La armonía estuvo en el centro de su idea de la educación. La armonía estuvo en el centro de su idea de la cultura. Los griegos estaban convencidos de que en todo existe un justo equilibrio. Una proporción que los seres humanos tendríamos que ser capaces de identificar en nuestra propia naturaleza, una cierta medida que acompaña también a las cosas de la naturaleza. Y que diríamos, no solo identificar, sino que también respetar. Hubo ahí, en los griegos, una cierta búsqueda de equilibrio, de evitar la desmesura, de evitar desarrollos desequilibrados. Buscar el equilibrio, buscar la armonía, se parece a lo que nosotros. Está íntimamente vinculado a lo que nosotros llamamos desarrollo integral. Los griegos buscaron el equilibrio entre la razón y la emoción, entre el cuerpo y el espíritu. Cada vez que nos proponemos en la vida, cada vez que nos proponemos en la sociedad, cada vez que nos proponemos en la educación un desarrollo integral, nos hacemos eco. Nos hacemos eco de ese anhelo y de esa tarea de los griegos. Una reflexión final. Creo que la grandeza de los griegos está en que fueron la primera cultura en la historia, la primera sociedad en la historia, que de manera intencionada, de manera consciente, se propuso explorar y desplegar el potencial del humano en toda su riqueza, en toda su amplitud. Es postulable que tras la vitalidad de esa cultura, lo que haya estado presente es una suerte de impulso amoroso, de energía afirmativa frente al ser humano, a la convivencia humana, a la naturaleza y al universo. Impulso amoroso, energía afirmativa, representa lo que los griegos denominaron con el nombre de Eros. Eros, para los griegos, era la máxima energía positiva, la mayor fuerza afirmativa que podemos experimentar los seres humanos. Quizás esto es lo que está detrás de la grandeza griega. Quizás esta es la razón para volver a Grecia. Si volvemos a Grecia y nos contactamos con esto, nos exponemos al contagio precisamente de esto, de una suerte de amor a la vida. Grecia, para nosotros, como oportunidad de recuperar esta fuerza afirmativa, este impulso erótico que nos puede llevar a generar la mejor versión de nuestros procesos, de nuestras experiencias. Impulso creativo. Si esto es así, volver a los griegos todavía puede tener sentido para nosotros.